Hola chicos, chicas, no sé si me estáis viendo en plano, estoy un poco escondido Con la belleza del horizonte no sé si me estaréis viendo Pero sí, estoy aquí Bienvenidos a otro capítulo más de la serie Out of Contest Que vamos a grabar en Riviera Maya, en Cancún Bueno, estamos aquí, es el primer día de los 7 que nos quedan Gracias a Wasting Time que nos ha dado la oportunidad de venir a currar aquí Y bueno, currar y pasarlo también bien, porque vamos a currar dos días de los 7 El primero, en Coco Bondo, una de las discotecas yo creo que más conocidas del mundo mundial Y lo segundo en un Beach Club Coralina, que yo llevo un par de años ya ficheando Y que creo que va a estar muy chulo Bueno, para hacer más dinámico el vídeo, vamos a hacer dos cosas La primera, vamos a hacer una lista de objetivos, una checklist Que vamos a ir tachando unas metas que nos hemos propuesto, unos objetivos que nos hemos propuesto lograr Y yo creo que va a estar bastante guay, porque con la ayuda de mi compañero Frank Que está allí al fondo gestionando unas de las gestiones más importantes del viaje Intentaremos que los objetivos sean lo más graciosos y divertidos posibles Lo segundo, más importante, es que por fin, por favor, música épica para este momento Decir que vamos a grabar el próximo Quieres Perreo, por fin Ya sé que llevaba mucho tiempo sin grabar Quieres Perreo, pero es que con tantos bolos no me daba tiempo Entonces hemos escogido este gran lugar, este icónico lugar para grabarlo Todo ha sido gracias a que habéis votado unas 10.000 personas que grabase ya la puta sesión Así que nada, la grabaremos y la subiremos dentro de muy poco Espero que os guste mucho y bienvenidos al primer día de la semana en Tibera Maña Ya nos ha traído el transfer al aeropuerto y nada, de justo, directamente vamos a coger la puerta de embarque Para irnos a Cancún, a Riviera Maña, con la gente de Wisting Time Y creo que va a ser un viaje bastante impresionante, lo estoy diciendo, estamos en Madrid todavía Y bueno, espero volver muy moreno, más delgado y con menos años de vida Bueno chicos, estamos en la mitad del viaje No me han presentado todavía, pero también vengo aquí a dar un poco más por culo a nuestro queridísimo y amiguísimo Vamos Uy, perdón Vale, yo solo voy a decir una cosa Primera pa' cagada del viaje, ya hemos empezado Que no se vea mucho Que no se vea mucho Mira que no se vea mucho Me parece otra cosa ahora Un poquito de café Siete horas sentado aquí Bueno, no me puedo quejar nada más por eso lo que hago Pero mi nivel de angustia Aquí en August está la barrita a punto de explotar Es un poco raro porque son las 10 de la noche, más o menos Todavía sigue siendo de día fuera Así que una vez estamos echándole, como dice el camarón, una carrera al sol Esta es nuestra cena Un bocadillito de jamón Y otro de queso Esto no sé quién es... Buscocho Seguro que es buscocho Esto es lo que es Aceite Tomatilla así Mira, una botella de agua Ya estamos en el aeropuerto de Cancún Hemos llegado después de un viaje bastante... ¿Cómo me dirías definirlo, Fran? ¿El viaje de hoy? Larguito Larguito, bastante ¿Larguito? ¿Solo larguito? Sí, la verdad Un poco entretenido ¿Qué tal estáis? Buenas, buenas Bueno, lo primero que vamos a hacer del checklist Que tenemos en los objetivos que cumplir Durante este viaje Es hacernos un buen masaje De una pedazo de hora Que he reservado este tío Y nada, es lo típico que ves en todos los hoteles Que siempre los accesores ponen masaje Una hora, no sé qué Y hoy por fin Vamos a comprobar si verdaderamente Estos masajes sirven para algo Así que nada Entramos y nos vamos Adiós Luego explicamos cómo va a salir Una hora después Bueno chicos Acabamos de salir del spa No sé si estoy Más tranquilo O me acabo de reventar toda la puta espalda De puta Pero bueno A mí me han encontrado unas cuantas contracturas La verdad Eh, good Cien Noventa y nueve dólares No me gusta Pero, pero, pero Pero bien, bien Ya como está Bien, que cual Y todo gracias a Guadalupe Así que nada Experiencia Check Hay que hacerlo Check Eh, vamos a hacer Vamos a tocar la check La check 3, 2, 1 Check Segundo día Y os estaréis preguntando En qué estudio Produzco yo las sesiones Pues nada Este Este es el papel que estoy utilizando Para organizar mi sesión Porque aunque no lo parezca Se piensa bastante Eh, este es el espacio que utilizo La verdad que acústicamente Está insonorizado Las paredes son de goma espuma Y esta madera Viene de los mejores propios del mundo Para acondicionar la sala Así que nada Aquí estoy Cargando El ordenador Que tengo que ponerlo El cargador En una posición exacta Para que cargue Que por cierto He dejado de cargar Me he cagado la puta Y nada Y esto tío Que es que nunca Siempre me ha gustado subir Siempre he querido subir una foto De De en plan De cómo está estructurada la sesión Y todo Lo que pasa que Escribo tan mal Que me da vergüenza Tío Así que nada ¿Sabes? Y terminar con la de Wanda Buenos Genes Y aquí Meter un poco más Para que luego la gente diga Pon regueto Pon anuel antiguo Bueno otra cosa del checklist Comer cosas picantes Típicas de México De la guirnilla Y estas no te chuches Están más real Que tú Y vamos a ver Esto seguro que esto no es de plástico Bueno Después de la tensión De esta mañana De saber si íbamos a acabar La sesión a tiempo De todo lo que estábamos probando Si quedaba bien Si no Hemos tenido Hemos tenido otro problema más Y es que El sitio donde íbamos a grabar Que era la típica playa Paradisiaca Con una bandera de México Ondeando Y todo genial Pues nada Que nos han cancelado Porque no se puede hacer ahí Porque hacía mal día Hacía mucho viento Así que La otra opción era O jugársela Y esperar hasta el sábado Para ver si el tiempo mejoraba O Irnos Como estamos haciendo ahora A una hora y media del hotel A un cenote Que no sé ni lo que era Y nada A ver qué tal El sitio donde nos han enseñado Está bastante chulo Lo que pasa que Es una hora y media Hasta allí Los 40 minutos En canoa En piragua O no sé cómo Bueno Acabamos de llegar Creemos a nuestro destino No sabemos cuánto nos queda Pero vamos Hemos venido al cenote A grabar La sesión de ¿Quieres perreo? Volumen 9 Y nada Estamos aquí en una carretera Autovía De camino a Khinha Y bueno No sabemos lo que va a pasar La verdad No tenemos mucha idea De cómo va a pasar Sí, hija Vamos a ver vos Vamos a ver A tu hermano ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y a tu madre Anda No es tu madre Pero yo solo voy a explicarlo Con una costada De la vuelta ¿Veis esto, no? No, no Déjame que se marquen los dedos un poquito Dios Autovía Ya hemos terminado De hacer la grabación De ¿Quieres perreo? Volumen 9 La verdad que ha sido El momento idóneo para grabar Porque ha sido justo Empezar con el día Y acabar con la noche Ha sido muy bonito La verdad Y estamos aquí en un espacio Bueno, teníamos tres posibilidades La playa Un cenote Y este sitio Que no sé ni qué es Pero que está de puta madre Así que nada Hemos conseguido grabar Está todo arreglado Y ya no me podéis tocar más Pero bueno Pidiéndome otro ¿Quieres perreo? Pero bueno Me pondré a las pilas este año Y sacaré muchos más ¿Vale? Bueno Y yo pensaba que venía de vacaciones Pero no Acabamos de grabar ¿Quieres perreo? Volumen 9 Y nos vamos a Cocobongo A hacer nuestra sesión A ver qué tal, ¿no? Sí ¿Flan de la jungla? Jeje Nada, de copos De todas las sesiones Que hemos grabado Creo que Creo que Quieres perreo volumen 9 Ha sido Una de las Complic... ¿Cómo decirlo? El momento de la grabación No ha sido nada complicado Porque hemos llegado Y ha sido del tirón Todo listo Lo que pasa es que Encontrar el sitio Hemos intentado grabar En la playa No se podía Hemos ido a los cenotes A una hora y media del hotel Llegal que hay que meterse En unos caminos del horror Que la furgoneta de esa Yo no sé ni cómo ha aguantado Y de repente Nos hemos encontrado En una valle Cerrado Con un candado Que han intentado reventar Y no se podía Pues hemos tenido que cambiar A un tercer destino Todo esto La misma tarde Y con el sol cayendo Diciendo Como se vaya el sol No podemos grabar Porque no teníamos ni foco Nos acabo grabando En un sitio Random total Solo digo Que espero volver A ese mismo sitio De vacaciones Con mi novia Cuando la tenga Porque la verdad Que es un sitio Maravilloso Maravilloso ¿Dónde coño Me han metido esta noche? Ya estamos a punto De pichar Como Bongo Vamos a intentar reventarle Sobre todo Para mi gente española Que sé que está Por ahí arriba Un saludito Para todos ellos Me han intentado reventarle Michael Hoy jueves 2 de marzo, después de pinchar en Cocobón ayer por la noche, tan solo hemos tenido 12 horas para descansar y nos hemos venido aquí a Playa del Carmen para pinchar en Coralina, una de las discotecas más top de aquí de la zona y nada, yo creo que es un beach club bastante chulo, ya lo hemos visto, no queremos enseñar nada para que luego veáis lo que es de verdad y yo creo que va a estar bastante chulo, así que transición, vamos a hacer un poco de turismo que no hemos hecho todavía y luego nos vemos aquí. 14 minutos de pinchar, se ha ido la luz de todo el beach club, así que no sabemos que cuyoño, cuyoño, cuyoño. Señores, esta vez sí que es el verdadero punto de un beso Chupito Ahora sí, un beso Chupito Bueno, después de la gran fiesta de ayer en Coralina Tuvimos una tarde bastante intensa en la piscina Y no pudimos dormir mucho porque hoy a las 8 de la mañana Nos hemos despertado para venir a ver este sitio tan precioso Visita obligatoria Desafiando a la naturaleza Hoy en mitad de la selva hemos venido a visitar este cenote Y antes de nada vamos a comer comida típica aquí Que bueno, no sé si los espaguetis serán típicos de aquí Pero vamos a comer aquí Vamos con nuestros compadres en la mesa comiendo Ahí pondremos los Instagram Son un NPC literalmente Y luego se supone que nos vamos a bañar Y nada, si os interesa, seguir a Fran para más consejos Hola, ¿qué tal? Momento zen del viaje Siento deciros que seguramente ahora mismo esté más cómodo que vosotros Pero, nada, hemos venido a visitar estos cenotes que no me acuerdo cómo se llaman Pero que están muy chulos No hemos podido saltar ni nada Pero bueno, bastante chill Familia, vamos a hacer un reto Si damos menos de 10 toques con el balón entre Fran y yo Nos tomaremos un chupito de la salsa más picante que hemos encontrado ¿Vale? Vamos allá Preparados Cámara, atento Tenemos tres oportunidades ¿Cómo que he tenido oportunidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez Dios, Dios, ¿qué pasó más? Vamos a decir un barco apuntado de la lista Bueno, familia Se ha terminado este pedazo de viaje Como no, no podíamos acabar No sé si se verá Pero hemos acabado bastante quemados Hemos tenido un viaje que embarca hoy en Speedboat Nada, ha sido un viaje impresionante No sé cuánto durará el vlog Creo que va a ser bastante largo Así que nada Si queréis conocer un poco la parte de Riviera Maya y Cancún Este vídeo es el vuestro Además, si lo queréis conocer con nosotros Porque con nosotros está bastante guay Así que espero que os haya gustado Darle un buen like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga la campanita, ¿no? La típica Y activa la puta campanita, tío Que si no, no te enteras, joder Nunca le he oído a la campana Pero realmente Adiós, venga Vámonos Venga, adiós Vámonos Venga, venga Venga, venga Venga, venga